En este video vamos a hacer cuatro tipos diferentes de puentes para cruzar de un lado la piscina a otro Y para esos cuatro puentes vamos a usar estos cuatro objetos Y estos seis pendejos Eso mismo, bien, 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 bien Pero acá está el pendejo mayor Chanky Vamos a empezar primero con un puente de inflables Vamos a usar estos dos inflables para ver si podemos atravesar la piscina de un lado a otro Objeto número dos Vamos a usar esta lona que es para cubrir la piscina, la alberca Yo creo que esto va a ser bastante posible Creo que hay gente que se muere por eso Este canal es extremo Lo vas a hacer, va, si no te vas de la desibanda No, porque ya te tatuaste el brazo Es cierto Número tres, vamos a hacer un puente de humanos Que están viendo ahí en imágenes, es un pequeño adelanto Y por último, chicos, vamos a hacer un puente de cinta No, mano Paleta Y a la paleta también ¿Entendés? Chicos, ¿será posible cruzar un puente de cinta? No lo sé Así que quédense hasta el final para averiguarlo Ok, chicos, ¿empezamos con los inflables? Dale Miren el equipo de producción que tenemos acá, eh Y todavía fachero, increíble Encima Lo cambio Ahí está, perfecto Primer participante Yankee Mi hijo ¿Tú sabías eso, no? Lo de la mamá Sí, ya Es un secreto a vos eso Pero ¿qué opinás de eso? Se hace una bonita pareja Hacemos buena pareja, ¿no? Y luego con el bebé que viene en camino, güey, genial Es momento de ver si unos inflables aguantan el peso de un niño tonto de 14 años Pero tienes que correr, bro Si no, no te va a dar Va, que se cae Vamos todos, vámonos en tiros Dale Se cae, ya Vamos, Yankee Uno, dos, tres No aguantó, no aguantó Turno de guarura Una pregunta O sea, ¿por qué cuando hago zoom como que se desenfoca? Miren, miren eso, miren Se ve como, viste Acá Uno, dos Me quedaron en la madre Saltame en la madre Dale Va, Carlitos Uno, dos, tres Muy bien, eh Segundo objeto La lona que cubre la alberca La lona de la muerte Yankee no quiere pasar Ah, yo no quiero A mí sí me da Yo qué, vine y una Si me hago me ahogué Ok, chicos El que no pasa con esta lona azul Es un Carlitos Me voy a morir Yo en 2020 hice un TikTok Que es ese que están viendo Y como ven Intendé pasar y no pude Es más Rompí la lona Y tuve que pagar como mil pesos O sea, fue horrible Y mil pesos a mí me afecta mucho ¿Entendés? Chicos, llegó la hora de la meta de likes Y la va a decir Yankee Yankee, ven Sube Tengo frío Yankee, ¿Cuántos likes se merece este video? 150 mil likes Bessy Banda Ustedes pueden cumplirlo, ¿verdad? Adiós ¿Sí o no? Son muy pocos 150 mil para el alto riesgo Y toda la creatividad Y la logística 170 mil likes Y voy mañana a tu casa Y te abrazo, ¿ok? Espero que mi mamá no le dé like L'Oreal le dé like Chicos, dígame un animal Carlitos Carlitos Bueno, chicos Ahora sí, el momento de pasar a Carlitos La lona Ahora sí, Carlitos Se los muere En la ola de Viagra Qué lindo Qué bonita manera de morirse Vale Ale sabe mucho de Viagra, me contaron Trago como lunetas wey Carlitos dale Uno, dos, tres Sí, sí ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A huevo! Chicos, es mi turno, ¿verdad? Estoy muy emocionado Como si estuviera de 15 años ¿Qué se siente morirte en la ola de Viagra? No sé, vamos a saberlo Uno, dos Estoy con miedo igual, ¿eh? Vale, Sergio Uno, dos ¡Dale, pajero! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 Los dos fueron muy posibles El de las cintas que sé que me da un poco de intriga que va a pasar ¡Vamos, Yankee! ¡Ale! ¿Cómo vamos? ¡Bien, Yankee! ¡Bien! 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 Amigos, me imagino el dueño de la casa... ¡Ay, les voy! ¡Me voy a morir en Viagra! ¡Oh, qué rico se siente la ola de Viagra! Amigos, me imagino el dueño de esta casa viendo este video por la lona, tipo... Chicos, lona funcionó ¡Ting! Gracias, boom Vamos con el puente humano ¡Vale, crack! ¡Vale, va a ser escoliosis! Ok, llegó el momento del puente humano Tenemos a un invitado, Iván Vamos a ponerlos en hilera, ok? Yankee, ponte acá Como dice el nombre, es un puente humano Va a pasar Carlitos por arriba de nuestros hombros O sea, hay que agarrarnos bien fuerte Va, Carlitos, uno, dos, tres Esto va a salir muy malo ¡Fras! ¡Oy, la c*** de tu hermana! Me rompí toda la rodilla Te metiste a mi espalda, Solete Para mí lo tenemos que hacer con las manos así Y que se vaya agarrando Yo pensé aquí, vamos a hacer los pasos ¡Cambio de técnica! ¡Fuera, va! ¡Uno! ¡Está escumido! Pará, despá... Pero agarrate mi fuerza ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Argaté! ¡Que libre! ¡No! 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 ¡Uno, dos, tres! ¿Puedo poner un replay cuando Iván se comió todos los huevos de Carlitos? ¿Qué aprendimos de esta hazaña? Que Alejandro es un pendejo Además de eso, el trabajo en equipo Me vale chupan huevos Hemos llegado al último reto Hemos llegado al último reto de este video ¿Funcionará el puente de cinta? ¿Qué piensan? No creo Yo el chile no creo que funcione porque está en el agua Si funciona Arrancamos para el puente Chicos empezamos con este puente Chicos miren como quedando el puente de cinta Bastante bien ¿no? Si creo que resista Tenía mis dudas de como fabricarlo pero mira que bien se ve Hagamos un pequeño tour para que vean de cerca Los obreros ¿Pensas que va a aguantar a Carlitos? Carlitos si Esto es muy resistente hay como unas 10 capas de cinta acá Así que chicos vamos a seguir terminando de hacer esto Y va a ser momento de probar el puente de cinta Que emoción Amigos llegó el reto final de la cinta Estoy muy nervioso Carlitos vamos Yo sé que tienen frío pero tenés que hacerlo por los pibes La cara le va a jalar de ahí porque no puede pegar la cinta porque está mojado Carlitos rápido ¿eh? 1, 2, 3 Si es falta de presión si la jala pero si yo creo que si la alcanza con el raro De vuelta Ok segundo intento Vamos Carlitos ahora si ¿eh? 1, 2, 3 Nooo Que fail Se te salió el huevo A mi me dijeron que la tercera la vencía Ahora pasa vas a ver 1, 2, 3 Se cayó Ale Chicos yo les juro que este reto si funciona Lo que pasa es que no pudimos pegar la cinta en las esquinas de la alberca Porque está mojada y no pegaba Pero yo sé que funciona Si ustedes tienen piscina o alberca en su casa Intentenlo Va a ser que van a ver que funciona Amigos hasta acá ya este video Recuerden que estamos nominados a los Kill Choice Awards de Estados Unidos Simplemente hagan click en el link de la descripción Y voten muchísimas veces Tenemos que ganar ese premio Parece de buen provecho ¿eh? Chicos seguramente mañana no suba video Pero de todas formas les aviso por mis usuarios de Instagram, Fede y Vigimani Pero si seguramente no suba video porque tengo algo muy importante de trabajo que hacer Amigos los quiero mucho y nos vemos en dos días con un nuevo video Chau